Marque, Partido Liberal Número 1, Libardo Varón al Consejo Libardo Varón sí cumple y tiene capacidad Con el adulto mayor su apoyo incondicional Con el deporte y turismo comprometido total Y apoya nuestra cultura que es algo fundamental Este es Libardo Varón, mi próximo concejal Yo sé que no tiene pele, porro que tiene potencial Mi apoyo total con él y él conmigo será igual Hay que apoyar a Libardo, el E1 Liberal Un consejo pa' servir, un pueblo pa' ayudar Y para que no lo olviden se los voy a recordar El 1 en el tarjetón del Partido Liberal Todos vamos con Libardo, nuevamente concejal Vamos pa'lante muchachos que mi candidato tiene potencial Y Paz de Ariporo lo sigue apoyando y él sigue ayudando a su pueblo natal Yo voy con Libardo porque sigue siendo un muy buen concejal El pueblo lo quiere porque no ha cambiado Sigue mejorando y ahí va hasta el final Libardo Varón es buen ser humano, muy buen concejal Con un corazón sencillo y humilde Llanero y muy servicial Marque Partido Liberal Partido Liberal Número 1 Libardo Varón al Consejo